mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero y hayan tenido un hermoso y bendecido días de descanso aquí yo la verdad no hice absolutamente nada nada más me encargué de hacer comida me fui de youtube y de las ventas por tres días exactitos quise dedicarle un poco de tiempo a mi familia y el otro día les conté que casi me tocaba pero el eterno me libró de ello así que esta vez si me puse les dediqué tiempo a mi familia nada más me encargué de hacer de comer bueno ni tanto porque la verdad nos aventamos unas cuantas docenas de tamales y eso es lo que hemos comido ahorita siento los tamales hasta aquí no quiero tamales en unos buenos cuantos meses pero pues bueno también vino el esposo de mi papá a visitarnos pasamos un bonito ay dios mío el esposo de mi papá como la ven no vino el papá de mi esposo a visitarnos y tuvimos un buen tiempo siempre es un tiempo agradable el mirarlos a ellos también así que mis amigas fue todo lo que hicimos ya ahorita ya en la mañana a trabajar se ha dicho porque si queremos comer tenemos que trabajar así que ya fui a paquetería a llevar unos paquetes yo y mi esposo fuimos vendió unos sofás acuerdense que les digo que él compra y revende sofás así que vendió otro par de sofás fuimos a hacer eso también como les digo nada más andamos detrás del dinero nos encanta andar trabajando pues como quien dice como hormiguitas acarriando dinerito hemos andado buscando una casita también porque la verdad si estamos apretaditos aquí donde estamos y tenemos que buscar un lugar más amplio con bastante pues espacio porque yo quiero tener mi propia tendita para ofrecerles a ustedes así que andamos también hay muchos proyectitos que están pasando ahorita pero me tomé mi tiempo ahorita de llegar en la mañana a la ross a grabarles vídeos les quiero hablar un poquito de lo que está pasando con esta venta que viene la venta esperada del año de 49 centavos fui les grabé a mis amigas vayan a sus tiendas ahorita esta es mi recomendación como empleada de ross vayan a sus tiendas ahorita revisen qué fue lo que se quedó acuérdense que ahorita nos dejan barridos nos dejan casi sin nada de mercancía así que mucha de esa mercancía que se quedó va a ser la que vamos a mirar que va a rebajar a 49 centavos a dos dolaritos a un dolarito así que pongan atención de lo que miren ahí que a ustedes les gusta a nada más vayan y estén revisando estén revisando y de repente se las van a rebajar como les digo la semana de la última semana de enero a la primera de febrero es cuando se van a hacer los descuentos pero sigan echando vueltas porque poco a poquito como les digo ya se pueden mirar esos precios súper rebajados ya desde ahorita a otra cosa fui les grabé más o menos las cosas que se van a mirar en oferta acuérdense lo que les he dicho esto es una búsqueda cuando entren a las tiendas revisen volteen las cosas para mirar los precios a parece que el año pasado o antepasado llevé a mi hermanita y mi hermanita nada más andaba así por arribita mirando y cuando salí yo a mi recesor de lonche le dije no mira tienes que empezar y empecé a voltear las cosas y ya fue cuando empezamos a encontrar muchísimas cosas en descuento acuérdense ahorita yo les grabé cosas que yo miro en mi experiencia todos estos años de estar ahí que yo sé que van a rebajar así que les grabé unas cuantas cosas pelen el ojito y estén pues atentas a esas cosas porque si ustedes ocupan ciertas cosas de esas pues de seguro que van a rebajar pues este año así que mis amigas vámonos a la Ross vamos a enseñarles en qué cosas deben de poner atención ustedes acuérdense toda la ropa toda la ropa es así toda la rebajan zapatos pues lo que nos queda y las bolsas también porque la verdad como les digo nos quedamos casi sin nada bueno a la Ross miren cómo quedó nuestra sección de bolsas súper vacía como les digo se va a tardar unos diguitas en volverse a llenar hay una que otra que nos dejaron miren como pueden mirar todo esto todo lo que es cristales y esto es más para las personas que viven aquí en eeuu bueno también si quieren algunas de las que van de compras conmigo llevar cosas de free para méxico pues tendríamos que enredárselos bien pero como todo esto miren esto está por 12.99 todo esto se puede encontrar a precios súper rebajados en cuanto hagan los descuentos y son bellezas de piezas hermosas de cristal miren todo esto doradito que se usó para navidad 11.99 por este estos yo los he mirado 49 centavos los he mirado por 99 centavos 9.99 este todo esto por unos cuantos dólares la vez pasada como les digo yo y mi hermana agarramos puños de cosas de cristales así miren esto también 11.99 por esto son cosas que se pueden comprar y usarse hasta el año que viene pues miren todas estas cositas de cristal 6.99 parece que decía pero todo esto también va a rebajar miren todo lo brillosito que miren que yo sé que se lo mandaron traer pues para estos días festivos 4.99 por el súper barato que va a bajar esto todas estas cositas que están aquí todo esto para si ocupan cosas para su casa esta es la oportunidad perfecta pues para venir a comprar todo lo que quieran y todo lo que ocupen para decorar sus casas bien hermosas miren estas bellezas se me hicieron preciosas este está por 7.99 este está por 5.99 y este está por 3.99 estas cosas también las he mirado súper baratas en los descuentos que van a venir miren todas estas cosas de cristal les digo que esto si ocupan váyanse directo a ellos porque todo esto va a estar súper rebajado 15.99 por esta son cosas verdad que se usan pues para decorar la casa en los días festivos 3.99 por este también brillosito plateadito miren todo todo esto que se quedó de navidad todo esto va a ir para abajo casi se los garantizo al 100% porque yo he comprado muchísimas de estas cosas para decorar mi casa y para para todo esto estas etiquetas que fueron las que entraron para en estos días festivos miren nada más preciosos cualquier cosita no para donar uno la casa están muy bellísimos 3.99 por el elefantito este para la lechita o algo para el té miren estas cosas también por lo cristal de cristalito la etiqueta azul tío color tío 14.99 por este también les garantizo que va a rebajar todo lo de la casa como pueden ver si quieren ir a sus tiendas ahorita 12.99 van a poder encontrar que se quedó muchísimas cosas de casa que es lo que no se vende casi navidad todo eso mis amigas pongan atención estas también yo las he encontrado por 2 dólares por 1.49 así que ahorita nada más las traigo en la sección de la casa como les digo toda la ropa miren 5.99 por este toda la ropa los zapatos lo que nos quedó pues va a ser lo que va a estar rebajado 12.99 por este ay el ser mujer como le encanta uno estas cosas 12.99 por este que también brillosito cosas para decorar miren los relojes también esto he encontrado súper rebajado yo he comprado varios muy bonito a ver este cuesta 16.99 por él así que pongamos atención también si ocupamos reloj todo lo de navidad claro ya saben unos billitas esto no vamos a tener que esperar hasta el de 49 centavos sino que unos billitas rebajan todo esto miren todas las cosas de cocina la ve el año pasado llegamos y llenamos y llenamos los carritos con cosas súper baratas con todo lo que tiene que ver para cocinar para a guardar cosas baratísimos miren como les digo pongan atención para estas etiquetas todo esto va a rebajar ok así ni siquiera los tiene que guardar uno para navidad súper bonitos que están para para cualquier temporada las cosas que se usaron para think giving 3.99 por este 49 centavos las he mirado yo antes miren todo esto para hacer postres y cositas que se pudieron haber usado para navidad o para think giving también estos son como de cerámica algo así y miren aquí está este set por 3.99 el otro no tenía precio por eso tuve que agarrar este y luego estos de corazoncito a lo mejor esto no porque estos están son como para el día de san valentín pero también estos están por 3.99 pero no pierde uno nada en revisar verdad miren este precioso reloj tan grande por 15.99 que está también les digo parece como que si fuera como de un metal pero es plástico esto también yo he encontrado varios de estos el año pasado me encontré una cosa así como esta que miran aquí pero en dorado por 5 dólares nada más miren es como son como puras hojas de metal este cuesta 49.99 y si el que yo agarre también costaba bastante carito pero lo rebajaron por 5 dólares como les digo es tiempo de limpiar la tienda y así es como la limpian para traer toda la nueva mercancía miren esta belleza a mí me encanta ustedes saben que el otro día que fuimos a la cabaña me encanta todo lo rústico todo lo que sea de madera y miren esta belleza de reloj de reloj digo de espejo a este yo le voy a tener que estar pelando el ojito porque yo lo quiero este está por 29.99 pero espero y rebajo así si rebaja yo me lo llevo todas las macetas que se usaron para el verano me encantan estas de con limoncitos miren 6.99 por esta también todo esto rebajará como les digo es una una como se le puede decir cuando dice una en inglés una rush 3.99 por este como desesperación como adrenalina el saber pues que puede comprar uno cosas tan baratas y a precios buenísimos y en tiempo de tomar su vinito bueno no dice eso pero la verdad ya ven que son bien malas para traducir así que mejor no se los traduzco miren todas estas cositas también para decorar cuartitos de las niñas maripositas 16.99 todo esto mis amigas si lo ocupan pongan atención porque todo esto va a rebajar como les digo sugerencia vayan a sus tiendas revisen lo que hay y ya saben lo que va a rebajar 19.99 por todo esto son puros huevitas para decorar la pared verdad así que mis amigas como pueden ver hay bastante de donde escoger hay cosas súper grandes como este cuadro que miran aquí que también los puede agarrar unos rebajados yo las decoraciones que tengo en los cuartos de mi hijo 39.99 por este las he comprado en temporadas así siempre me espero y aparte de eso pues nos dan nuestro descuentito de empleados también si encontramos cosas de todas maneras súper baratas nuestro descuentito de empleados miren este espejo bellísimo así que mis amigas a buscar se ha dicho y empiece la búsqueda y pónganme en mi youtube o en mi facebook las cosas que encuentren para podernos emocionar unas con otras ahí así que pongan sus fotitos pongan lo que se han encontrado que eso me emociona a mí el saber que yo les ayudé de alguna forma a buscar una buena oferta bueno que pasen buen día los quiero mucho hasta la próxima adiós